¿Cómo están todos ustedes, mis amigos? Aquí, como siempre, en Busca de la Verdad, Jorge Saavedra, su humilde servidor. Con ustedes siempre, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde Azteve Producciones, Azteve Perú, Alejandra Palomino, en Busca de la Verdad. Gracias por acompañarnos. Así es, y así será siempre. Buscaremos la verdad. Y ahora tenemos un capítulo muy importante. Primero vamos a la etapa de los saludos. La etapa de los saludos. Nosotros hemos venido criticando permanentemente el trabajo de Exalud. Las cosas no están perfectas. Por supuesto que no. El anterior presidente de Exalud, de verdad que lejos de apoyar, de ayudar, hizo todo lo contrario. No nos dejaba conformes, no estábamos conformes con su trabajo. Pero bueno, pues ya hay que olvidarse del pasado y mirar hacia adelante. Hablamos del hospital Sabogal, que se encuentra en el Callao, y que estaba dirigido. Estaba, digo, porque ya no se encuentra el doctor Miguel Siccha. Le dimos algunas propuestas. Hicimos ver, de repente, el mal trabajo de la doctora Caterin Contreras, que hasta ahora deja mucho que desear. Bueno, respecto a las denuncias, si las hay, vamos a tratar en lo posible de investigar y de continuar para de alguna forma tener un resultado que les pueda llegar a ustedes. No podemos permitir que aquellas personas, no somos quienes, no somos jueces para juzgar, pero aquellas personas que han delinquido de la palabra. Porque yo no puedo poner un error administrativo a aquellas personas que lucran con el dolor de los asegurados. De ninguna manera. No estoy diciendo que lo ha hecho. Estoy diciendo que hay muchas cosas sospechosas que se tienen que investigar que es diferente. En todo caso, quienes están a cargo de estas investigaciones, podrán, pues, darnos un poco de luz respecto a lo que la gente continuamente, trabajadores, pacientes, sindicatos, etcétera, etcétera. Y nosotros, como un medio de comunicación, tratamos de ponerlo en el escenario para que todo el mundo se entere y también las autoridades. Porque también hay delito por omisión. Si se le está diciendo a un organismo o a una institución que investigue, deben investigar. Porque para eso es su función, para eso le pagan. Y tienen toda la logística necesaria para hacerlo. Así es. En tal sentido, el doctor Miguel Ciccha no ha estado, de repente, mucho tiempo. No le podemos decir, endiosar, pero el poco tiempo que ha estado, ha tratado de corregir algunas cosas. Que aún falta. Por supuesto que aún falta. Y bueno, pues, ahora lo tenemos en el Hospital Rebagliate. En alguna oportunidad, hace algunos añitos atrás, recibimos unas denuncias de mal manejo que estaba llevando el Hospital Rebagliate. Asistimos al hospital, decentemente, honradamente, educadamente, como lo queremos llamar. Y pedimos que nos den respuesta sobre la denuncia que nos habían hecho. Nos trataron bastante mal. Bien, pues, a los pocos días, en una visita inopinada, regresamos con tres congresistas. Tres, cuatro congresistas, creo que estaban ahí, ¿no? Sí, cuatro congresistas. Cuatro congresistas. Y pedimos ingresar, pues, este, a todo ello. Cuando las cosas están limpias y transparentes, se debe de conversar. Porque nuestra razón no es entorpecer. Nuestra razón no es quitar el buen trabajo. Todo lo contrario. Queremos que cada peruano, cada compatriota, sea atendido como debe de ser. Y cuando se trata de salud, con mucha mayor razón todavía. Ahora bien, está en el lugar de gerente de Sabogal, del hospital Sabogal, el doctor Colca Caguana. El doctor Martín Freddy Colca Caguana. Es un vecino de Lima Norte, lo cual nos enorgullece. Y desde aquí le damos las buenas vibras para que cumpla una buena gestión, doctor. Porque de usted depende. De usted depende que las cosas marchen como deben de ser. De usted, de los jefes que tienen esa responsabilidad, no cerran las puertas. Todo lo contrario. Porque la vida no se acaba en una gestión. Pueden tener muchas gestiones. Y eso es lo que necesita el Perú. Personas de buena voluntad que quieran servir. Ustedes tienen un cargo importante. Cumplan a la medida del encomendado. Y de acá, de parte de nosotros, asegurados, porque somos asegurados también, tendrán todo nuestro apoyo. Tendrán todo nuestro apoyo. Y bien, pues, sobre todo, que su trabajo será reconocido por la cantidad de miles de asegurados que existen en todo el país y en su área. Creo que lo mejor es que tengan ustedes asegurados, agradecidos, asegurados que hablen bien de que cómo ha empezado a cambiar. Y una tareita para el doctor Colca, Caguana, en el hospital Marino Molina. Hubo un problema que nosotros denunciamos en su oportunidad por el alto costo. Cuando colocaron un tomógrafo. Nosotros lo dijimos en ese momento. El costo era muy alto, demasiado excesivo. No sé quién hace este tipo de negocios. Donde directamente la doctora Karina Caterin Contreras sabía de todo esto. Ahora, pues, ese tomógrafo está mal logrado. No funciona. O sea, no sale a cuenta tampoco arreglarlo. Porque el costo sería muy alto. Mejor resulta comprar uno nuevo que brinda mayor cantidad de servicio. Que arreglarlo a este que no sabemos en cuánto se va a volver a malgorar. Y así es, pues. Y hablando del seguro, también darle la bienvenida al administrador. Que lo pedimos, lo solicitamos a Noé Chávez. Esperamos que usted, señor administrador, continúe por la buena línea. Es todo lo que le pedimos. Continúe usted por la buena línea. Y, bueno, pues, también darle un saludo a uno de los trabajadores. Que nos atendió muy amablemente el día que pedimos algún tipo de información. Al señor Rafael Trujillo. Trabajador también de salud del Marino Molina. Yo creo que, como dice, hagamos camino al andar. Cuando uno es recibido en una institución del Estado. Como debe de ser. Hay un área ahí, este, que te reciben cuando tiene o cuando dan las quejas. ¿Cómo se llama esa área? Es, este, atención al asegurado. Atención al asegurado. Y felicitaciones también a esas dos señoritas que trabajan ahí. Por la forma que atienden ustedes a los asegurados. Bien, pues, por eso le digo. No todo es malo, no todo es denuncia. También hay momentos como este, ¿no? Y, bueno, pues, cambiando un poco de tema, yéndonos a un tema, de repente, más político y necesario. Hace mucho tiempo que hemos hablado de personajes que, yo les diría, patriotas. Porque son patriotas aquellos que quieren dar todo de sí por el sitio, por el lugar, por el área. O por la función que van a desempeñar cuando lo quieren hacer como debe de ser. Tuvimos oportunidad de entrevistar al doctor Fernando Calle Allén. En el momento que se le, que se presentó para ser evaluado como parte del Tribunal Constitucional. Porque, como todos sabemos, ya está de más el tiempo de los integrantes del Tribunal Constitucional. Esto les hablo de la gestión pasada. ¿Y por qué nosotros le pedimos una entrevista al doctor Fernando Calle Allén? Porque, por primera vez, se había solicitado o se nos había comunicado que sería elegido o serían elegidos meritocráticamente quienes iban a ser los sucesores en el Tribunal Constitucional. Y el doctor Fernando Calle Allén nos sorprendió la ventaja tan grande que había sacado de sus seguidores. Nos sorprendió totalmente. Y por eso nos pusimos de acuerdo acá con Alejandra. Vamos a buscar este doctor como meritocráticamente y ha logrado sacar tanta ventaja. O sea, ¿qué pasa con los constitucionalistas? Con toda la experiencia, es presidente del Tribunal Constitucional y, bueno, por estudios, por trabajo. O sea, cumplía todo. Pero, oh, maravilla. Después que lo entrevistamos, después que lo entrevistamos, y habíamos escuchado de referente a lo que se necesita en el Tribunal Constitucional. Gente que represente o que dé una garantía jurídica. No como ahora, no como lo que está pasando en estos momentos. ¿No? Que los están poniendo a dedo a gente que está cuestionada. Fácilmente. Eso lo podemos encontrar en la contraloría. Claro, es que estas personas, por desgracia, pertenecen al círculo político de, ya sabemos, de qué partidos. Entonces, tienen una familiaridad y cercanía. Pues, imagino que ellos van a prestar garantías para su grupo, no para el país. En este caso, el Tribunal Constitucional es una institución del Estado. Y es la última instancia jurídicamente representada por el Estado. En ese sentido, tiene que haber personalidades transparentes, que tengan una trayectoria, ¿no? Que, como profesionales. Porque, si vamos a estar, o si estamos hablando de estos señores cuestionados, pues, no tienen mérito alguno para ocupar tal cargo, ¿no? Efectivamente. Entonces, hemos seguido con el doctor Fernando Calla allí, que es un excelente constitucionalista. Y, por supuesto, nosotros siempre escuchamos y pedimos opinión, ¿no? a personajes de esta trayectoria, ¿no? Y, bueno, pues, perdemos, el país pierde a hombres que tienen transparencia, son honestos, porque, la verdad, he tratado de investigarlo. Y, ¿sabe qué me dijeron por ahí? Que era aprista. Oiga, yo les digo, yo no les estoy preguntando a ustedes de qué partido es. Bueno, de todas maneras, vamos a investigar. Y también me di con la sorpresa de que el señor no era, ¿cómo se dice santo? De su devoción del expresidente Alan García Pérez y toda su gente. El señor, efectivamente, el doctor, disculpe, el doctor, había tenido una trayectoria con el presidente del partido, Víctor Raúl Laya de la Torre. De aquellos luchadores que estuvo en la APRA. De esos tiempos, muchos se fueron a la izquierda. Bueno, no queremos hablar de ese tema por ahora, pero, y yo digo muchas veces, a nosotros no nos importa de qué color es el gato. Lo que nos importa es que coma ratones. El resultado es lo que nos importa. Si hay gente, si hay compatriotas que quieren hacer el bien para el país, que sean bienvenidos. Bienvenidos. Que sean bienvenidos. Acá no estamos nosotros viendo su tamaño, su color. No somos racistas. Queremos soluciones para el país. No queremos un congreso vergonzoso como el que tenemos actualmente. Por supuesto que no queremos un congreso de esa forma. Pero, ¿quiénes van a venir después? Actualmente, ¿se sienten pasos? Se está encerrando de tal forma al presidente Pedro Castillo con la finalidad de que renuncie. Para que se sienten pasos, yo les digo. No les aseguro un 100%. Pero, por ahí va la corriente. Para que la señora o la doctora Boluarte sea la que ocupe su lugar. Por supuesto, con el apoyo de la derecha y la ultraderecha. Que sería un atraso y un retroceso para el país. Porque el país lo que está buscando es cambios positivos. No para los grandazos que nos vienen empobreciendo a toda la vida. Sino un cambio para aquella gente de abajo. Y no me vengan a decir pues que con ellos estamos mejor. ¿Cuándo hemos estado mejor? Si la pobreza ha estado toda la vida. Toda la vida existe lo mismo. No hay cambios. Y el Perú necesita esos cambios. Y por lo tanto, como les digo, como les decimos, necesitamos patriotas que defiendan a los más necesitados, a nuestra gente pobre. Nadie lo defiende. Nadie lo defiende. Sinceramente. Y por ahí los vemos. hoy también tenemos pues a visitantes que vienen de otros países y siempre repito esto y lo hago con mucho cuidado. No estamos diciendo que todos son malos. No lo decimos. Pero también es sabido de la delincuencia venezolana, colombiana que incurre por todo el país. esa carga sus pobres que están acá también en nuestro país que están mendigando algunos de ellos pidiendo ustedes caminen y van a encontrar ahí pidiendo apoyo. Esa gente cuando nosotros tenemos lo nuestro también lo nuestro se imagina nuestros propios pobres que no tienen oportunidad de nada. tenemos problemas serios. Nadie está libre ahorita nadie está libre que le roben. Todos los días salimos de nuestras casas encomendándonos persinándonos haciendo de todo o cuando salen nuestros hijos de repente es que el Perú está así. No se puede contener tanta delincuencia que se ha sumado más aún. Claro que sí es que se ha dado carta abierta pues no y pues el Perú desde siempre creo yo no ha sido solamente esta última vez esta vez ya se rebalsó el vaso porque anteriormente siempre ha habido el ingreso a nivel de inmigrantes de otros países quienes inclusive tienen sus propiedades han empezado a sentarse como habitantes del Perú en el interior y también en la capital entonces hoy en día sí estamos súper saturados como tú mismo lo has mencionado pues las calles están llenas de personas que están pidiendo ayuda ¿no? por decenas porque ya es incontrolable entonces ¿qué hacemos con eso? Paran en los puentes los puentes de Panamericana Norte se han vuelto intransitables porque en la mañana señora con hijo otra señora con otro hijo en los dos lados de los puentes en la parte de arriba un tipo echando agua haciendo barro en todo el puente según él limpiando y así sucesivamente ¿no? da mal aspecto en vez de mejorar ¿no? y entonces como estamos entrampados con los señores congresistas que más se dedican a vacar más se dedican a estar conspirando en contra de los ministros interpelar todos los días a diferentes ministros porque ahora creo que ya se presentó para la interpelación de la ministra del trabajo está la interpelación del del premier ¿a dónde quedamos? ¿qué es lo que es lo que está pasando? acá no había una concordancia no iban a buscar la unidad para trabajar en bien del país ¿qué es lo que pasa con los señores congresistas? siguen en lo mismo en la misma cantaleta no les agrada nada ¿y qué es lo que les agrada? ¿les agrada un Rafael Rey? ¿les agrada un Montoya como ministro? ¿quién les agrada? ¿o les agrada un Merino como ministro? así es en tal sentido con todas estas cositas que vienen sucediendo la gente nuestros compatriotas se dan cuenta de que el congreso dicen lo primero que se cierre ese congreso pero ¡oh maravilla! por eso les digo están tratando en lo posible por eso les digo se escuchan voces están tratando en lo posible de hacer que la señora Dina Boluarte la doctora Dina Boluarte vaya como presidente de la república con la finalidad de que no se cierre ese congreso o sea ellos se protegen inmediatamente se protegen inmediatamente ¿no? hasta inclusive ya tiene su premier por ahí también se escucha voces de el ex ministro del solar salvador del solar también se escucha ya están acomodados o pensados sí ya está ahí y lo otro y lo otro es que quieren tumbarse a Aníbal Torres con la finalidad de desestabilizar eso ¿qué otra cosa podemos decir? ¿qué de malo está haciendo Aníbal Torres? por Dios ¿cómo se les quiere que se les hable señores ignorantes del congreso? claro pues es que a ellos les duele porque sus financiadores están siendo cobrados de esos millonarios impuestos que no pagaron durante décadas ¿no? ese es el gran problema los monopolios y los medios de comunicación que se encargan desde que ha empezado durante todos los días todos los días me gustaría que haya una auditoría para estos o sea una auditoría de publicidad estatal ¿cuánto de ingreso han tenido estos medios de comunicación? claro durante 20 años publicidad estatal nada más ¿de qué viven? porque como lo dije en alguna ocasión son unos sabandijas que se han vivido de los recursos del Estado y gracias a ese dinero del Estado están en el rating o han hecho todo lo que han querido han pintado de mil colores de vulgaridades a la sociedad eso la deformación de la educación parte de esos medios de comunicación y tenemos que ser así directos son cómplices de todo esto así es así que señores creo de que debe de haber buenos periodistas a ellos hacemos un llamado ¿no? me refiero a lo de señal abierta como que sí lo ha sabido porque han renunciado algunos han renunciado porque no han permitido claro esos tipos de chantajes estos abusos ¿no? tienen todo nuestro apoyo tienen todo nuestro apoyo bien pues creo de que compatriotas les digo les volvemos a repetir estemos preparados lo único que salvaría al Perú en esta no sé en esta marea que en estos momentos nos encontramos es que la la constitución del 79 y de acuerdo a su artículo 307 empiece a trabajar para todos los peruanos eso es lo que estamos pidiendo y eso cuando nosotros hemos hecho una entrevista a Fernando Calles ayer también nos dijo lo mismo que es la única salida a casi el presidente de la república Pedro Castillo no quiere hacerlo no sé de repente un militar que deberá ser amparado en la constitución del 79 que esto no sería un golpe de estado así es de ninguna manera el congreso eso no lo van a hacer nunca no lo van a hacer ahí tienen ustedes la propuesta la salida del entrampamiento que en estos momentos nos encontramos hace muchos años porque hasta Alan García habló de la constitución 79 nos estafó Ollanta vino juramentó por la constitución 79 nos estafó se olvidó así es nos estafó es que una vez que llegan al poder sufren de amnesia y pues creo que es amnésico el poder se visten de codicia así es de pura codicia y acá a nadie le ha importado el país a nadie le ha importado el Perú y cuanta pena me da que el Perú haya dado vida a tantas gentes malas que son buitres carroñeros que arañan de sangre al país y eso duele como peruano porque el Perú merece estar en mejor condición y todos merecemos vivir con dignidad así que esa propuesta humildemente la ponemos en el escenario para que todos ustedes la analicen pueden entrar a google pueden entrar y ahí constitución 79 artículo 307 ahí está es más es más creo que ya habían presentado anteriormente y hay una resolución hay una resolución del tribunal constitucional así es donde manda que se respete van a que se respete esa constitución así es entonces es cuestión de poner a la mesa claro ejecutar el mandato del tribunal constitucional pero no lo hacen no lo hacen es hora pues es hora estamos en momentos críticos y estamos en tiempos de recuperar nuestro país dicen hay que modificar un par de artículos por ahí nada más no pueden no pueden con nosotros regresemos a la 79 y si hay que hacer modificación nueva adaptada a la actualidad lo que sea parte de ahí así es ahí también lo dice ahí también lo dice sin ningún tipo de problema así que en su momento lo hemos dicho lo volvemos a decir y también decimos que esta es una de las propuestas también que dio el doctor Fernando Calla así es muchas gracias por su atención y no se olviden de su like que eso es lo único que nos ayuda a seguir viviendo no importa que no haya papa pero con eso ya nos alegramos y como sea vamos a seguir adelante mis queridos amigos síguenos en ASTV Perú y desde aquí pues en busca de la verdad para ustedes muchas gracias 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 a todos